El respeto también empieza por el respeto al espacio público y al espacio compartido. Y a mí la legislación urbanística actual pues me gusta poco, me gusta poco, porque creo en el desarrollo sostenible y quiere decir que tiene que ser sostenible social, económica, políticamente y ambientalmente. Y yo creo que es indispensable sustituir la vigente legislación urbanística. ¿Pero es que estamos en desacuerdo en que haya construcción? No, 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 no. Hay muchas personas trabajando en la construcción. Bendito oficio y personas respetables. Lo que no podemos hacer probablemente es más construcciones de casas. Igual tenemos que hacer política urbanística, rehabilitación. Igual lo que tenemos que hacer es, como decías, alcalde, es poner servicios, construir espacios habitables, no poner casas y dejarlos ahí en la mitad del campo. Tendrá que haber servicios públicos, servicios sociales, atención. Tendrá que haber una escuela, tendrá que haber comercio, tendrá que haber vida. Solo nos ha importado ganar dinero, de cualquier manera, por encima de todos. Y para eso es muy importante una nueva ley de suelo y ordenación del territorio, que prime la sostenibilidad y los intereses colectivos sobre los particulares. Gracias. Gracias.